Hola amigos de Cere Indie, yo soy Brenda y estamos en el segundo día del Curi 2015. En esta ocasión se estarán llevando a cabo actividades como por ejemplo el concurso de cosplay y algunos conciertos con los invitados internacionales y artistas nacionales también. Así que quédense con nosotros para que les podamos llevar toda la información que necesitan. Bueno amigos, estamos aquí con otro de los organizadores del Curi, él es peregrino y vamos a empezar con la entrevista. Cuéntenos, ¿cuál es su expectativa para hoy domingo? La expectativa para los domingos siempre es la misma, el evento se llena dos o tres veces a veces, más que el sábado y la verdad es que ayer estuvo como llenillo, entonces se espera como mucho hoy. Y la verdad es que el show también está demasiado intenso, tenemos los conciertos y tenemos este UCR Coral que espero puedan verlo más tarde, que bueno, no sé, ¿cómo les explico? Es también un show de fondo, pero lo que pasa es que la gente como es Tico a veces piensa que no es un show de fondo. Pero tengo que decirles que este trabajo que ha hecho UCR Coral y el maestro Didier es increíble y para mí tiene un nivel de show de fondo. Y la gente debería considerarlo como tal, así que para lo que es nosotros los organizadores el show de fondo va a durar cuatro horas. Que es Didier y la banda Zucchia, que son increíbles, UCR Coral y la banda Zucchia son, y suenan excelente. Y después ya el concierto de los invitados que simple y sencillamente los que pudieron venir ayer, y no sé si ustedes pudieron grabarlo también y verlo, bueno, estuvo un ratito, pero fue súper intenso. Y si eso no se espera hoy, bueno, va a estar increíble también. ¿Qué es la mejor parte de ser organizador del CURI? Cuando todo está puesto en escena, cuando la situación llega a la escena, digamos, todas las cosas que ven en tarima tienen un proceso. Ese proceso a veces es muy desgastante, a veces es muy angustioso y a veces uno se cuestiona. Pero cuando usted dice, bueno, vamos a hacer, vamos a traer a estos invitados. Y todo el proceso es muy angustioso porque hay plata por medio de aquí, ya hay tratos, hay situaciones, peticiones, exigencias. Pero cuando están en escena, ya cantando, uno dice, ya valió. Igual con cada show que sale, igual con cada cosa, igual con cada cosplay, igual cuando uno ve a la gente jugando. Porque solo poner un telecito de Dance Dance Revolution requiere la producción de traer el Dance Dance, que sirva el Dance Dance, que haya el espacio para el Dance Dance y que no se estorbe a cosas del evento extra. Entonces, cuando ya está y está funcionando y la gente lo puede disfrutar y lo disfruta a plenitud, algo tan sencillo y tan pequeño, eso vale. Entonces, entre más grande es la situación, que se logra salir con satisfacción, más grande es lo que uno siente por esa situación. ¿Cuál ha sido una de las experiencias más extrañas que ha vivido como organizador de estos eventos? Extrañas, extrañas, hay de todas, hay extrañas bonitas y extrañas feas. De las cosas más extrañas feas fue una vez que, creo que fue para un curi también, que viernes 10 de la noche, gracias a lo porchan, sean yo, viernes 10 de la noche, soy organizador. El madre que va a montar la tarima, trae una tarima que no es, un sonido que no es, se le reclama y el madre dice, me voy, 10 de la noche del viernes. Esa fue una situación extraña, fea, extrañas, bonitas, suceden muchas cuando uno sale personalmente con los invitados o con las personas que uno conoce, porque de repente usted va de repente por allá y de repente los lleva a comer y de repente empiezan que a contar cosas, empiezan que tal vez se toman alguillo, entonces empiezan a bailar y bueno, cuando vinieron los dos cosplayers, quisieron salir en la noche, hacía un barcillo, conocer como un bar típico y bueno, aquello ha terminado en una cosa indecible, verdad, pero este, bueno no, tampoco fue tan grave, pero fue bien bonito. Entonces, se disfrutó mucho, entonces este tipo de experiencias, cuando uno ve a los idols, a las luminarias, comportarse como personas, es una situación siempre extraña, nunca es normal, porque uno los tiene como idealizados. Cuando esas personas bajan y ya uno tiene el trato persona a persona, es una situación muy extraña y es muy bonita. Bueno, ahora sí, la pregunta del millón, ¿cómo se hace un Kamehameha? La imagen decía que había que tener dos manos derechas, verdad, pero básicamente nada, o sea, usted, primero el KID, ¿ok? Concentra aquí, ahorita no puedo, no tengo KID, o sea, estoy muy cansado, sorry, y después la deja ir. Y listo. Bueno, muchas gracias y suerte en todo esto de la organización del Puri, porque sabemos que va a estar genial. Pues sí, o sea, la verdad yo estoy muy contento, no hemos abierto y la fila no sé ni por dónde vaya, entonces estoy muy contento, el día de hoy es increíble, el día de hoy es, viene mucha gente, mucho invitado, que nosotros invitamos personalmente, como personas de bancos, vienen gente de prensa que uno invita, no que vengan a hacer prensa, sino que vengan a conocer, y gente de otros proyectos, que uno los invita a que vengan a conocer, entonces hoy es un día en que uno pasa socializando mucho, y es un día muy bonito, y uno ve a las personas que no están acostumbrados al ambiente, decir, oh, ¿qué es eso?, oh, ¿qué es ese traje?, oh, ¿eso es Goku?, no, no, man, no es Goku, es de otro anime, pero está bien, juega, ya, entonces, hoy es un día de esos muy vacilones, donde hay que explicar muchas cosas y hacer bonitos. Muchas gracias por la entrevista. Estamos con... Lindsay Madrigal. ¿De quién da disfrazada? De Bowser de Mario. ¿Qué es lo que más le gusta de este personaje? Siempre me ha llamado la atención los villanos, y este en especial marcó mi infancia, entonces por eso. ¿Usted hizo el traje o le ayudaron? Me ayudaron solo con el caparazón, la base y todo lo demás lo hice yo. ¿Qué ha sido lo más difícil de confeccionar el disfraz? Darle los detalles al caparazón. Bueno, cuéntenos un poco... ¿Su personaje tiene poderes especiales? Sí, tira fuego y... sí. Bueno, cuéntenos también qué es lo que más le gusta de hacer cosplay. Este, en realidad es como meterme mucho en el personaje. Siempre me ha gustado como actuar, entonces me encanta meterme en el personaje. Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo se hace un Kamehameha? ¡Ay no, qué vergüenza! ¡Ay no! Bueno, con el mazo. Bueno, está bien, muchas gracias por la entrevista y esperamos que siga haciendo cosplays tan buenos como este. Muchas gracias. Estamos con... Roger Quesada. ¿De quién da disfrazado? Jinkyo Ko de Dangarumpa. ¿Qué es lo que más le gusta de su personaje? Bueno, este personaje es un líder innato. Fue el primer personaje que fue asesinado por Junko y Monokuma al mismo tiempo. Y gracias a Kirihiri, la hija del personaje, descubrió el asesinato de su padre. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo más difícil de interpretar este personaje? Porque este personaje también es como un personaje independiente, aunque fue secundario, ya que los protagonistas como Makoto y Kirihiri fueron los protagonistas siguientes, al igual que los otros que fueron secundarios, los sobrevivientes. Cuéntenos, ¿usted hizo el traje o tuvo ayuda? Tuve ayuda de mis padres y la mía. Ok. ¿Y su personaje tiene algún poder especial? Bueno, la habilidad de ejecutar personas que son de malos pecados. Aquí tengo otro tipo de accesorio. Ya para ir terminando, ¿cómo se hace un Kamehameha? Muy bien, aquí te va. Bueno, muy bien, muchas gracias y esperamos que siga haciendo cosplay. Somos Arigato. Y también, eviten ser castigados. Estamos con... Paola Jiménez. ¿De quién anda disfrazada? De Athena, Saori. ¿Qué es lo que más le gusta de su personaje? Mi personaje es una diosa, por ende, da esperanza. Ha salido en múltiples libros que dice, ven en el colegio, en la escuela. Y realmente es una bella personalidad. Y a veces en la serie dan como ejemplos o cosas de la vida. Y realmente me encanta. Está muy fácil. ¿Usted hizo el traje o tuvo ayuda? Bueno, el vestido lo tenía ahí haciendo bola en mi armario. Es más, fue así como, mira, tengo un vestido. Vamos a hacerle unos cambios. La armadura toda la hice yo. Y la peluca me la pudieron prestar. Pero hasta ahí. ¿Qué es lo más difícil de interpretar a su personaje? Creo que la seriedad. Porque a veces a Ori sale como muy seria o no se le ve una sonrisa. Y yo soy una persona un poco muy extrovertida. Y eso ha sido como lo más fuerte de estudiar el personaje. ¿Es la primera vez suya haciendo cosplay o ya había hecho cosplay antes? No, ya había hecho dos cosplays antes de esto. Entonces ya me sé un poco cómo es el ambiente, las preguntas que te hacen, las poses que quieren. Cosillas así que se dan cada vez. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se hace un Kamehameha? ¡Kamehameha! Bueno, muchas gracias. Esperamos que siga siendo cosplays. Por supuesto. Y voy a hacer todo lo humildemente posible para hacer. Estamos con... Pablo Rodríguez y Jonathan Bonilla. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su función en este evento? Bueno, hoy veníamos a cubrirlo de parte del canal de Noticias Repretel. Y nos parece un interesante evento, una interesante actividad. Donde las personas, bueno, por lo visto, personas que les gusta la cultura japonesa, lo que es la manga, el anime. Como decía el productor, les gusta ser otra persona por un día. Entonces es una actividad bastante llamativa. ¿Qué es lo que más les ha gustado de venir a cubrir el evento y de informar a las personas que están en casa o que tal vez no pudieron venir? Porque visualmente es un evento que llama mucho la atención. Hay mucha riqueza visual, tanto los trajes de los personajes que se ven aquí en la feria. Es algo muy bonito que uno le comunica a la gente que ven el noticiero. ¿Es la primera vez que vienen a cubrir este tipo de eventos o ya antes habían venido a informar? Yo antes ya había estado por aquí cubriéndolo, ¿verdad? Unas dos veces antes también. Es la primera vez que vengo y la verdad me parece algo bastante llamativo y atractivo para venir y conocer. ¿Qué es lo más difícil de venir a cubrir un evento? Ustedes que son parte de prensa siempre tienen que estar pendientes de toda la información de lo que pasa. Pues difícil no es, pero sí hay que empaparse un poco para donde uno viene, de qué trata, sobre qué quieren expresar, qué quieren dar a conocer. Entonces, pues difícil no se hace, se hace entretenido. Sí, no, no, difícil no es. Más bien es bonito para así uno tener que informarle a las demás personas que están en la casa. Bueno, muchas gracias por la entrevista y esperamos que sigan podiendo informar a las personas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes. Estamos con los chicos de Calendario Cosplay. Ellos son... Buen Vendaña. Mega. Gabo. Cuéntenos qué están haciendo hoy en el Curie 2015. Gracias, sí. Hoy, digamos, en el Curie estamos haciendo una recolecta de regalos para una asociación que se llama Misiones de Adonai. Ellos se encargan de hacer fiestas de Navidad para chiquitos de escasos recursos. Y también, digamos, tenemos estos artículos que están a la venta. Tenemos estos totoros. Los totoros, por favor. Eso. Los totoros que son hechos a mano, ¿verdad? Y también tengo estos calendarios póster que los tengo, bueno, los estamos vendiendo. Tengo estos pósters o estamos recibiendo donaciones. Entonces, digamos, todo básicamente lo que se haga de la venta de acá, de estos artículos, se va a ir destinado a esa asociación. ¿Qué es lo que más les ha gustado de venir a cubrir este Curie? Bueno, teníamos ya bastante tiempo de no venir como están Calendario Cosplay juntos, ¿verdad? Entonces, reunirnos siempre es bueno. Aparte, la causa, ¿verdad? Que nos alienta a venir y a estar aquí todo el día, hablando con la gente, recolectando regalos, donaciones, etc. ¿Y a vos? ¿Perdón? ¿Lo que más les ha gustado de venir a cubrir el Curie? Igualmente, como la compañera dijo, nuestra misión es venir a ayudar, colatar nuestro granito de arena con la asociación que estamos colaborando este año y básicamente reunirnos nosotros, ¿verdad? Que a veces cuesta salir y reunirnos todos juntos. Estoy en el Curie, es como en el evento donde venimos aquí a pasarla bien, conocer mucha gente y saludar a viejos amigos también. Chicos, ya para terminar, ¿cómo se hace un Kamehameha? Hola, Maldon. ¡Kamehameha! ¿Cuál es su nombre? Madeline. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo hizo fila para poder entrar? Como dos horas más o menos. ¿Valió la pena? Sí, bastante. ¿Qué es lo que anda buscando para comprar? Para comprar almohadas y pósters y camisetas. ¿Ya antes había venido a este tipo de eventos o es la primera vez? Ah, no, sí, ya he ido a varios. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este Curie? ¿De este? No sé, he encontrado muchas cosas, digamos, como a buen precio y todo eso. He comprado bastante, entonces estoy muy contenta con eso. ¿Qué espera de las actividades que van a ver en Tarima? Bueno, espero ver bastantes cosplays y no sé, quedarme al concierto de la tarde también. Bueno, para ir terminando, ¿cómo se hace un Kamehameha? Con las manos. Bueno, muchas gracias, esperamos que disfruten mucho de este evento. Está bien, gracias a ustedes. Estamos con... Andrea Artavia. Cuéntenos, ¿de dónde nació la iniciativa del Cosplay Rescue? Bueno, yo he venido a algunos eventos y me han pasado algunos chasquillos ahí, entonces me gustó la idea porque una vez lo vi en una imagen en otro evento en Estados Unidos, una persona con todas las cosas parecido a como lo ando yo y pues pensé que era algo bueno para hacer, algo diferente y además mis cosplays no salieron a tiempo, entonces quería como hacerlo y la verdad es que ha tenido una muy buena aceptación. ¿Cómo ha reaccionado la gente al verla y dice, esta loca anda a casillas por todos lados y hilos? No, pues más bien la gente se pone feliz porque llega y me empieza a pedir cosas y ¡eh, qué chido eso! La verdad es que ha tenido una bonita aceptación y a la gente le ha gustado mucho. ¿Qué es lo más difícil de andar así? Porque me imagino que mucha gente llegue y le pide y usted así como... No, este, por suerte todavía no se ha acumulado mucha gente pidiéndome cosas, son como tres personas a veces esperando, pero no ha sido mucho el flujo de personas, ha sido algo pasable, al rato se ha descansado de andar cargando todas las cosas y todo, pero igual tengo amistades que me han estado ayudando durante el día. ¿Piensas seguir con esta idea para próximos eventos? Bueno, la idea es seguir trabajando esto con la gente de Cosplay Party y nosotros vamos a negociar ahí y eventualmente seguir con esta idea. Bueno, ya para cerrar la entrevista, ¿cómo se hace un Kamehameha? No soy muy fan de Dragon Ball Z. Bueno, muchas gracias y esperamos que siga adelante con esa iniciativa. Bueno, con gustosas. Bueno, estamos con... Next Dance Generation. ¿Su nombre? Steve Sánchez. Leticia. Angélica. Cuéntenos un poco cómo nació la iniciativa de formar este grupo. Bueno, pues aquí en Costa Rica casi no se conoce lo que es el movimiento industrial. Es nativo de Alemania y pues nosotros decidimos adoptar lo que fue la subcultura cyber. Aquí en Costa Rica pues prácticamente sabemos muy pocos los que practicamos este tipo de subcultura. El estilo, bueno, el estilo de baile se llama Industrial Dance. La música es ElectroArc, MVM, Agrotech. Por el momento nosotros, bueno, somos los que conformamos el grupo representante de Costa Rica y pues es desde hace cinco años que nos dedicamos a eso. ¿Qué es lo que más le gusta de esta subcultura? Todo su poder decir. Este tipo de baile es muy energético, entonces lo puede practicar cualquier persona porque es como hacer mucho ejercicio. Además los que quieran aprender los pueden buscar en Face, ahí está la página y si quieren aprender a bailar nosotros lo enseñamos. ¿Desde hace cuánto están metidos en esta subcultura? Hace que, bueno, desde que la practico poco, como un año, pero antes como, ¿qué? Cuatro años. Yo llevo como cinco años ya, igual vivo, llegamos en esto, sí. Yo tengo ya, ya voy para cinco años en realidad, desde que empecé a bailar como Industrial Dancer, bueno, ahora ya desarrollando lo que es la subcultura cyber y en sí, sí, llevamos más o menos como dos años y medio de ser equipo y cada quien por aparte tiene, bueno, Leticia en su caso tiene un año y medio, Angélica tiene cinco años, yo tengo cuatro años y medio. ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar esta subcultura, por ejemplo, en estos eventos que más bien es más enfocado a la cultura pop japonesa y no tanto europea? Pues en realidad, como te digo, tratamos de traer un poco, ¿verdad?, de lo que es nuestra subcultura, no solamente a eventos de anime, sino que de vez en cuando vamos a algún parque o nos presentamos con alguna bazooka y con música para que suene bien fuerte, pero por dicha nos han aceptado bastante bien, los cosplayers han adaptado nuestra subcultura y ahora pues nos ven y nos reconocen y demás y ya van aprendiendo lo que es la música, entonces en realidad la coplación no ha sido muy difícil, lo que ha sido muy difícil tal vez ha sido como que pues nos vean, no como un cosplayer más, sino que conozcan nuestra indumentaria como lo que es una subcultura. Bueno chicos, yo sé que ustedes tienen que saber esto, ¿cómo se hace un Kamehameha? No, es así, es así, se empieza acá, se agarra la energía acá, se pasa acá y es A-ME, A-ME. No, es así, se empieza acá, se empieza a ser un Kamehameha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.